En este video veremos la principal obra del romanticismo francés, Los Miserables. Jean Valjean es un hombre que no encuentra alojamiento, pues es rechazado en todo lugar por ser un ex convicto. Cansado de buscar, llega donde Monseñor Bienvenu, quien sí le abre la puerta y le da posada sin importarle de dónde venía. Valjean estuvo en la prisión 19 años por robar un pan y tratar de escapar varias veces para volver con su familia. Ahora la libertad le ha dado el rechazo de la sociedad. Tentado por media docena de cubiertos, decide robarlas pero es capturado por la policía quien le pregunta al obispo por el robo. Pero este les da la sorprendente respuesta de que Valjean no se los había robado, sino él se los había regalado. Y que es más, se había olvidado llevar dos candelabros de plata. Este hecho es trascendental para el ex convicto, pues le lleva a reflexionar y decidir hacer el bien. Pasados los años, Valjean se convierte en el alcalde de Madeleine y es dueño de una fábrica. Fantine es una mujer trabajadora quien no está con su hija llamada Cosette, pues la tuvo que dejar donde los Tenergue. Unos padres que solo piensan en ellos y su hija Eponine, y que ligan casi esclavizar a Cosette. Fantine es echada de la fábrica y se hunde en la miseria. Para conseguir dinero tiene que vender su cabello, sus dientes e incluso llega a prostituirse. En su miseria le reclama a Valjean haber sido echada de su fábrica y él decide acogerla. Javer, un policía que conocía a Valjean y lo buscaba por haber robado después de salir de la prisión, observa al alcalde y parece reconocer en él a Valjean, pero duda. Pasado un tiempo le dice que le perdone por haberlo confundido, que se equivocó pues ya habían encontrado al verdadero Valjean, pero en realidad se trataba solo de un campesino que se le parecía. Valjean lucha con su conciencia al no saber si confesar y entregarse a la justicia, o permitir que otro hombre pague sus condenas. Finalmente decide entregarse a la justicia, pero antes promete a la moribunda Fantine proteger a su hija Cosette, quien como dijimos estaba donde los malvados Tenardir. Fantine muere deseando estar con su hija. Una vez vuelto a prisión y trabajos forzados, Jan Valjean cae al mar y es dado por muerto. Es así como huye, va en busca de Cosette y comprueba que es maltratada por los Tenardir, quienes se la venden. De esta forma Valjean cuida a Cosette como a su propia hija, Yaber lo persigue, así que se refugia en un convento y luego en una pequeña casa en París. Los años han pasado. Marius, un joven que renunció a su clase acomodada para sumarse a los revolucionarios, se enamora de Cosette, pero Eponine, hija de los Tenardir, está enamorada de él. Tenardir quiere robarle a Valjean, pero se lo impide la policía. Es así que Yaber llega y por poco ve a Valjean quien logra huir. En la lucha de la revolución parisina en 1832, Marius es herido y es salvado de la muerte por Eponine, quien antes de morir salvándole le pide un beso. Valjean se entera de que Marius está enamorado de su querida Cosette y se aflige, pero decide ir a ayudarle. En esta búsqueda encuentra a su perseguidor Yaber, tomado prisionero por los revolucionarios, pero decide salvarle y perdonarle la vida. Luego se encuentra Marius quien es herido e inconsciente. Lo lleva por las alcantarillas para salvarlo y se encuentra otra vez con Yaber quien ahora solo lo ve y le deja pasar. Yaber entonces pierde el sentido de sus actos y creencias. El conflicto entre su deber y la moral lo agobia. Entonces se arroja de un puente. Marius está ahora con Cosette y descubre que Valjean fue quien le había salvado la vida. Entonces le visitan y con esta escena Jean Valjean finalmente muere. Este fue un resumen demasiado corto de la obra que se conforma de cinco volúmenes. Los Miserables es una obra fundamental de la literatura. Narra la vida de sus personajes durante 20 años y retrata parte de la historia de Francia. La obra reflexiona sobre la política, la injusticia que padecen los miserables, las clases sociales, el amor romántico y la relatividad de la moral mediante Yaber. A través de sus páginas el libro provoca indignación por las injusticias sociales. También denuncia los prejuicios que en la actualidad padecemos. Es así una puerta abierta hacia el realismo. Victor Hugo es la figura más destacada del romanticismo francés. Fue el menor de tres hijos y de niño vivió en París con su madre quien se había divorciado. A su corta edad aprende a utilizar la rima y la medida y abandona las matemáticas para dedicarse a la literatura y a sus 17 años funda su primera revista. Entre sus obras destaca no solo la novela sino también la poesía y el teatro. El autor no solo es una figura literaria sino también política o intelectual. Es por ello que la obra es también una reflexión sobre la injusticia que padecen los miserables y además de narrar la vida de los personajes es un retrato casi vivo de la sociedad francesa y occidental del siglo XIX.